hola hola cómo están son jayco hp quiero felicitar a todas las madres de familia por día de las madres voy a comer sushi a honor de todas ustedes madres de familia ok vamos a a mí me gusta hacer esto cuando uno disfruta el sushi lo puede remojar con este líquido que es hará ven y también lo puede remojar con ese jarabe el sushi está rico y delicioso un arroz 6 cuaderno para juntarlo bueno chicos en primera que nada felicidades a todas las madres en segunda pasa la bien en familia no había transmitido porque andaba ocupado y de erika valdez torres que no vas a regalar sushi antes que nada necesito rentar la casa de palmares chico no ha tenido recursos recuerden chicos tengo tres departamentos disponibles no me lo real no me ha levantado la gente no puedo regalar a las madres yo quisiera regalar algún detalle de las madres pero no se puede chico no se puede mientras no me rentan un cuarto una casa no puedo generar recursos chicos chinchero que feo caso y cosi cierto y con pero cuando rente la casa si ellos quieren esos días voy a ver qué se puede hacer una carnita un pollito alguna cosa ok vamos a apuntar aquí a la a la gente recuerden que ya ayer regale dinero a la gente que que ganaron ok chicos no pierdan la esperanza de ganar de ganar pueden ganar vamos a apuntar a alejandra campos y ya te apuntó alejandra déjame comer sushi en el sushi sushi lo remoja y ya está aquí jimata perla carina sánchez reyes ya mi paz ya se llamamos de mi falta erica bález torre ya sabe el esto rey en la punta erica martín briones ya está punta erica acabo de repartir a punta erica sincero no hacen trampas chicos ya los apunté ok te recomiendo el sushi el sushi 100% recomendable a mí me gusta disfrutarlos primero lo puedes disfrutar con esa delicia se llama condimento lo remoja y te lo comen sarmiento nayeli ya está sarmiento nayeli ya te apunté sarmiento nayeli dice ya mi paz que el sábado cumpleaños salud a jessica r santos felices santos luis daniel leija claudia martínez ya está caudia martínez wendy méndez ya te apunté claudia wendy méndez ya les apunté salud a antonio rodríguez chicos hoy a las cinco y media entre la universidad ok ya me voy a recibir de abogado ya me voy a titular de abogado voy a defender a los ciudadanos como un perro que defiende a 10 y siniestra a los ciudadanos ok chicos así que les convengo chicos vamos a quitar la corrupción dentro del gobierno para mí la por corrupción en vez de la gente que andan jalando ese mismo gobierno porque ahí mismo hay mucha gente infiltrada gente que roba gente asesina entre los mismos políticos para qué nos hacemos wey claro jacob para qué no vamos a ser weyes nosotros vamos a votar por ti jacob porque te queremos y te amamos llevas cuatro años en este oficio y nadie te ayuda jacob tú solito llama la atención al gobierno ok me quiero postular como candeto independiente 2024 ok chicos me recibo en diciembre me titulo y hay que entrar con todo eh para sacar la corrupción te gustaría que de repente eh si yo no llegara a entrar atropellan a una persona familiar tuyo oye chicos atropellaron a mi familiar le quitaron los pies sin querer alguna cosa y el delincuente lo dejen libre el ejemplo el delincuente que golpeó a ahí en Palmares una chavalona la golpeó y lo dejaron libre como si fuera como que ah bravo vamos a prohibir al delincuente de cuenta aquí si te asaltan a ti si a ti te asaltan ahorita y te golpean y casi te dejan medio muerto y el asaltante lo dejan libre es lo que quieres quieres un matamoros así lleno de corrupción lleno de malicia o quieres un matamoros que realmente valga la pena Diego queremos un matamoros que realmente se haga justicia ok si no se hace justicia este 2024 porque yo no gano ni modo matamoros va a estar de mal en peor si yo gano les apuesto que si un delincuente te asalta ahorita y te apuñala y quedo vivo el delincuente tiene que pagar con cárcel ok ni que bachita ni que ocho cuartos la bachita se le va a quitar ok porque el motivo que el asaltante está asaltando te encaja el cuchillo por aquí pues que pague con cárcel ni que bachita esa bachita al momento que yo entro se va a acabar la bachita ok se acaba la bachita por los tres años que yo esté como presidente después quien sabe como esté porque ya no voy a estar yo voy a estar ya siendo gobernador de Tamaulipas de aquí yo mañana cumplo años hoy festejo mi día y mañana mi cumpleaños dice Sarmiento Nayeli felicidades chinchero ven por tu turinmi turinmi tu mejor opción dice eso así es ya vieron que así es chicos aquí tiene que ver un presidente con huevos si no hay un presidente con huevos no se puede hacer nada todos los presidentes de Matamoros los Tamaulipas tienen miedo ay tengo miedo tengo miedo no no si te sueltan con el cuchillo yo me escondo abajo de la mesa me escondo y así anda la pobre borrega escondido chinchero anda tapiñado se tapiña cuando pasa una cosa anda como dicen los vatos se tapiña se esconde eliga eliga rodriguez ya apunté eliga rodriguez donde venden la cubica la cubica la venden en la calle 7 al lado del sol donde está el octo el octo de la esquina y el el del sol en esa calle calle 7 la venden en la cubica puedes ir la puedes encargar una rosy garcía flor así rosy garcía flor déjalo apunto ya está rosy garcía flores dice Héctor Héctor Rodríguez estás comiendo nepe guisado no, no es nepe guisado esto es déjenlo muestro bien no es nepe parece nepe pero no es nepe miren chiquenme chicos arrocito arrocito con susurimi tu mejor opción las cobijas las venden en 350 pesos tú tienes que dejar 200 en disipo y te hacen las cobijas tan barato ok normalmente vale mil pesos pero si mandan mi parte se la dejan en 350 ok solamente me tienes que seguir en todos mis programas para que tenga una cobija como eso ok vale 1800 3000 5000 pesos pero si mandan mi parte oye yo quiero una cobija del presidente Diego Chopin ya le conseguí 100 euros nuevos te hacen descuento 350 bar ok 350 está regalada ¿cuánto? está regalada 350 de 5000 pesos que andan las cobijas 1000 pesos las mantas de esas de Diego Chopin 350 bar si vas de mi parte ok así de fácil saludos a Germano de los Santos saludos a Salazar Kiko y a Alan Roca salúdame a Massimiliano Zapata Jacob parecen nepe en trozos espérame voy a tomar bueno chicos y aquí están los famosos regalos chingame chicos regalos del día de la famosa jefa de la abundancia si tú tienes una jefa y no tienes dinero para regalarle a la jefa regalale un abrazo jefa la quiero bastante la estimo a veces se ha dicho no regale no regale amor como no regale dinero a la jefa si no tiene regale afecto y cariño la quiero mucho jefa gracias por traerme a la vida muchas gracias por el general hace cuenta que la jefa es el abanico jefa la quiero mucho jefa hay jefa muchas gracias jefa por traerme al mundo y a la vida denle gracias a la jefa ok chicos denle gracias a la famosa jefa y si tienes dinero compra el regalito objequio lo que tú quieras le tú un poquito y adorna la cena adorna así bien bonito feliz día de la famosa jefa se lo digo bien en buen plan chicos chinchero hay muchos que no le quieren comprar nada a la jefa ni oye felicidades de perreo ni nada de eso nada más se desaparecen chinchero se pasan de lanza y aquí Alejandro manda un saludo a Guacho que te invite a la cena en Bungambilia salud salud al famoso guacho servando de los santos te marco y no me contestas yo no contesto el número que no conozco antes de que me marques mándame un inbox Jacob soy fulanito de tal alguna cosa pero no me marquen por teléfono porque yo no contesto números que no conozco al menos que me digan al menos que me manden un WhatsApp Jacob soy servando te estoy marcando ah bueno si es servando pues te contesto pero si no si no me dices quién eres lógicamente en un mensaje no te voy a poder contestar tú sabes cómo son llamados disorcionados que de repente puede marcar un huerquito imbécil y otra máquina contesto bueno menso y otra máquina y cae de la patada que mucha gente de repente te marques a insultarte ok que quiere regalar a la jefa chequen aquí chequen como que quiere regalar a la famosa jefa aquí está chicos muchos regalitos miren regalo 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 para la famosa jefa Anaquina por ejemplo chequen bien un ejemplo vamos a ver este regalito que la jefa no se descuenta la jefa ahorita anda ocupada les voy a mostrar este regalito chequen bien así nomás así nomás para que se den una idea chequen bien no importa lo que tenga costado lo que importa es el afecto chequen bien chicos vamos a checar este regalito sincero por ejemplo ella hace unas tacitas de unas tacitas para que ella tome su coquita su agüita en una tacita su tacita de eslupina quien conoce eslupina todos conocemos eslupina tacita de eslupina de tallitos aunque sea de cien cincuenta pesos doscientos pesos regales de perrillo un obsequio alguna cosa así de fácil regalen cositas chicos y si realmente a lo mejor hazme un poco corto alguna cosa por no le de no le de regalo regale un fuerte abrazo una carta alguna cosa jefa la quiero bastante gracias por traerme al mundo y la felicitan así de fácil y de aquí servando ahorita te mando un mensaje saludos a sajicontecal a lupita roja de la abundancia dice erasmo s martinez saludos a jicontecal a lupita roja de la abundancia lupita roja chinchero bueno chicos recuerden que ya va a ser el casting de la primera dama si tú eres si tú quieres pertenecer a ser la primera dama a esta selección de 2024 lo que tienes que hacer es mandarme inbox a mi facebook jayco hp y postulate como primera dama en esa selección y sea la directora del dip te gustaría ser la directora del dip te gustaría ganar entre 30 mil y 50 mil todos por mes jala cuánto jayco 30 mil y 50 mil por mes siendo la primera dama jayco donde te firmo yo te quiero si tú me odias como mujer ay 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 ya se me quito el odio cuando me dijo que iba a ganar 30 mil y 50 mil por mes siendo la primera dama ahí de directora del dip chinchero jayco ah si si chinchero te imaginas etiqueten a la primera dama que quieran ser te gustaría ganar entre 30 mil y 50 mil pesos chicos solamente etiqueten ahí quien quiere ser la primera dama y te va te puede estar ganando la primera dama entre 30 mil y 50 mil pesos por mes siendo la primera dama del dip ok de preferencia ya saben chicos ok ya me despido ahora si chicos si si ah voy a etiquetarte a mi sobrina ah voy a etiquetarte a mi jefa ah voy a etiquetarte a la clinga que lleva aquí en Robby chicos ah te voy a etiquetar a mi amiga ¿cuánto dijiste? 50 mil le voy a decir a mi jefa que si es la primera dama que se moche con unos 5 mil por mes ya que yo te voy a conseguir alguna cosa y aquí Daniela manda salud a San San Fernando tu mejor opción dice Luis eso no sería amor sería interés es que la verdad la primera dama va a ser directora del dip y la directora anda ganando entre 30 mil 50 mil pesos por mes le estoy dando una idea más o menos ay Jacob yo soy hombre pero mejor me hago mujer te puedes quitar el garrote te lo quitas y puedes ser la primera dama ¿por qué no? pero hay que hacerse la famosa operación yo no te voy a querer así como voy a andar con un hombre con esa cosota córdatelo y puedes ser la primera dama pero ya te pones implante y te haces todo y puedes ser la primera dama puedes ganar entre 30 mil y 50 mil por mes ¿te gustaría ganar 50 mil por mes? como primera dama es algo tentador la mera es algo tentador investiguen cuánto gana la directora del dip la dama del dip gana una buena feria bueno chicos déjenme hago esto su ching su ching su ching amo bueno chicos me despido me despido con mi lema me despido chico ¿ok? me despido chico ¿ok? adiós adiós po' chico chico chico